Las investigaciones del caso, puesto que como son menores... Cámaras de videovigilancia captaron el último lunes y ayer martes a jóvenes involucradas en el hurto de un celular en negocio del Girón Jorge Chávez Cuadra 9 y de bebidas alcohólicas en un local de la urbanización 9 de abril. En este hecho, fueron dos menores de 15 y 16 años que se vieron involucradas. Fueron los vecinos del lugar que las atraparon. Sobre este tema, el gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín, Edson Espinosa Césperes, dijo que hoy en día no solamente los varones participan de hechos delincuenciales, también mujeres en el caso de las menores. Aparentemente, fueron incitadas por terceras personas adultas que las manipularon, ingresando al mundo delincuencial por complacerlos y demostrarles que son capaces de todo. Los actos delictivos pueden ser cometidos por hombres y mujeres, muchas veces pueden ser inducidas o pueden ser parte también de repente de alguna organización, porque para cometer actos delictivos a veces se organizan, pueden haber hombres y mujeres, utilizan a las mujeres de repente para poder facilitar el acto delictivo. Entonces, como le digo, detrás de ellos puede ser que hayan personas adultas o que estén manipulando o de repente son los autores intelectuales, digamos así, para cometer estos hechos. Entonces, todo eso está en proceso de investigación en manos de la Policía Nacional, son situaciones que se están presentando, entonces eso también despierta el interés en la policía, en nosotros, hay que tener cuidado. El funcionario refirió que no es común ver en Tarapoto actos delincuenciales donde participan mujeres y más aún adolescentes, por lo que están tomando en cuenta este hecho sucedido el martes por la madrugada para tomar las medidas respectivas. Ya vemos que se están dando o están viendo algunos brotes de acciones delictivas donde hay participación, lo que no hemos visto aquí, ya se han presentado estos casos, pero igual seguimos trabajando, se está haciendo el trabajo de prevención, vamos a tener mayor cuidado, vamos a pedir también a los ciudadanos que nos sigan ayudando para poder nosotros oportunamente llegar al lugar de los hechos. Como ha ocurrido, los dos casos que se han pasado de hurto, rápido han sido intervenidos con la Policía Nacional y también con el apoyo del Serenalgo Municipal. El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín dijo que lastimosamente los menores que ingresan al mundo de la delincuencia no solo es por la ausencia de los padres en la educación de sus hijos, sino porque también podrían seguir el ejemplo de sus progenitores. Las personas cometen actos delictivos, uno, de repente no hay control de los papás, son personas de repente que tienen como amistades o su entorno de repente, son personas que de repente están al margen de la ley o que cometen actos no delictivos, entonces lo que va a ocurrir, es eso lo que ya está pasando, entonces estas personas en algún momento van a seguir generando este tipo de situaciones, pero oportunamente cuando se toman las medidas esto va a frenar, porque la policía está atento, el serenazgo de igual manera, la misma población, los vecinos reaccionan rápido, alertan. Ahora hemos visto que muchos establecimientos tienen cámaras de videovigilancia, tenemos otros también en la calle, entonces esos sistemas, esos medios nos ayudan también para poder identificar y hacer las intervenciones oportunas. Mayor, ¿cuál tendría una pena privativa de libertad? Claro, eso lo va a evaluar la fiscalía, porque cuando se cometen actos delictivos, la fiscalía corre traslado, hay fiscalía de familia donde ve casos de los menores, de igual también hay jueces para ver casos de menores, entonces todo eso, el Poder Judicial, no es que las cosas quedan impune, sino se tiene que hacer todo un proceso, pero para casos de menores hay otro procedimiento, otro tratamiento con ellos, ellos cometen infracciones, no cometen delitos, entonces ellos infraccionan la ley, por lo tanto también hay sanciones de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a las circunstancias, eso evalúan las autoridades competentes. Gracias por ver el video.